Un saludo muy especial para el Día del Amigo, para todos los amigos, para aquellos que honran la amistad y fundamentalmente para aquellos que, más allá de lo que dicen las redes sociales, de esto de ser amigo, se toman la tarea de dedicarle un tiempo a la amistad, de juntarse con cada uno de los suyos, con esos que eran de antes, con los que vinieron después, con esos que en definitiva son los amigos de siempre. Ojalá la gente pueda este día aprovecharlo, más allá de las cuestiones comerciales, como una excelente oportunidad para recordar a los viejos amigos, a aquellos que ya no están y fundamentalmente acordarse de esos otros, a los que muchos hacen que nos llamamos.